Pues muchísima, creo que conseguir los tres puntos este fin de semana va a ser muy importante, no solo porque sería un inicio muy bueno en primera división, sino porque creo que es un rival que ya conocemos del año pasado, que a priori puede estar luchando por la permanencia y creo que nosotros tenemos que ser ambiciosos, intentar sobre todo en casa ya empezar a sumar de tres en tres e intentar ganar los máximos partidos posibles. Bueno, yo creo que al final nosotros, la verdad que como siempre decimos, hemos mantenido el bloque el año pasado, sí que están viniendo algunos fichajes, pero creo que independientemente de que nos enfrentemos antes o después, creo que estamos haciendo las cosas bien y yo creo que vamos a hacer un buen partido. Sí, al Cádiz lo conocemos del año pasado, que es un equipo que le gusta jugar cerradito y salir a la contra y bueno, nosotros ya sabemos que nuestro estilo es intentar tener el balón, intentaremos tenerlo lo máximo posible, intentar hacer lo que venimos haciendo siempre y sabemos que por momentos también vamos a sufrir y estaremos juntos, pero bueno, nosotros con nuestra idea, que no la hemos cambiado todo el año pasado ni la vamos a cambiar este año. No, bueno, yo creo que en Villarreal hicimos muy buen partido, quizá los primeros 20 minutos nos costó un poco entrar en el partido, pero a raíz de ahí yo creo que empezamos a tener el balón, a robar en campo rival y creo que hicimos muy buen partido, incluso pudimos llevarnos los tres puntos al final si no fuese por centímetros, pero bueno, creo que hicimos muy buen partido y tenemos que irnos con muy buenas sensaciones y yo creo que reforzados de cara al siguiente partido. Yo creo que, bueno, nunca te acostumbras del todo a jugar sin público y sobre todo aquí en Alcoraz, que la gente se hace notar un montón, pero yo creo que, bueno, tenemos que adaptarnos como sea porque al final es lo que va a tocar, espero que solo en parte de este año y creo que en eso el míster ha incidido mucho y nosotros nos aislamos un poco de lo que hay alrededor e intentamos hacer nuestro partido y yo creo que lo hemos conseguido porque después del confinamiento los resultados que hemos tenido pues han sido buenos a pesar de que no está viniendo la gente al campo. Bien, pues la verdad que son muchos años jugando en la máxima categoría, pues un honor. Yo creo que al final conseguir 150 partidos no es fácil y sobre todo en una liga como esta, que yo creo que es la mejor del mundo, así que si lo consigo este fin de semana, pues muy contento. Y bien, la verdad que muy contento al final porque sabes lo que cuesta, al final estar un año en segunda división con lo largo que es, aparte con todo lo que ha pasado este año, con el tema del COVID y todo lo que ha sufrido la gente, pues conseguir llegar otra vez a la máxima categoría y jugar pues yo creo que es como para disfrutar y creo que todos los que ya hemos jugado en primera división lo hicimos y lo vamos a hacer y intentando transmitirle a la gente que es un año para disfrutar más que para sufrir y en eso estamos y disfrutamos, seguro que vamos a conseguir los objetivos. Sí, creo que es importante tener a gente con experiencia en primera división y bueno, pero también es importante tener gente joven con hambre, que no significa que la gente que tenga experiencia no la tenga, pero sí que es verdad que esa mezcla yo creo que es muy buena y yo creo que la tenemos aquí. Gente que el otro día debutó, gente que el otro día que ya llevamos más partidos en primera división. Al final creo que el club está haciendo las cosas bien, el cuerpo técnico también y nosotros pues intentamos hacerlo lo mejor posible. Y bueno, yo creo que siendo el equipo que era el otro día un punto fuera de casa contra Villarreal con el equipazo que tiene, creo que fue muy positivo y lo que se dice siempre ahora en casa hay que reafirmarlo con una victoria y seguir en esta línea. Conocí con él en el Castilla cuando, bueno, hace años ya y bueno, siempre ha sido un jugador con muchísima calidad, que reparte muchas asistencias y creo que, bueno, aparte muy buen chaval, así que yo creo que también se está mirando eso mucho a la hora de fichar, que la gente que venga no solo sean buenos jugadores sino que sea buena gente, que aporte al vestuario, así que estoy muy contento de que venga, lo recibiremos con los brazos abiertos y seguro que nos va a ayudar muchísimo.